Música Gracias, vamos a hacer esa guía que dijimos ¿Vamos? ¿Vamos a hacer esa guía que dijimos? Cual? No, no Vamos, ¿No se las sabe? ¿Ustedes empezaba aquí en Wistar o no? ¿Ah? ¿No sabía que le empezaba aquí en Wistar o no? No, no sé, vamos ¿Pero nada? ¿Que vamos a tomar este mantienso? ¿Si vamos a hacer con la guada así? Es que al principio va a hablar nomás como que grita, grita solo Lo que podríamos hacer es partirnos solo en batería nomás Batería y vos como la hace la... Es que vamos a pasar con la... Es que vamos a pasar con la cara No, no, no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!